Antes de hablar de las yeguas, quería agradecer y felicitar. Agradecer a la asociación por haberme designado en esta jura y felicitar a los cabañeros y criadores. La verdad que me voy encantado, un nivel impresionante, tanto de machos y de hembras. Y bueno, por supuesto a Lumine, que ayudó muchísimo en esta jura y a Pablito. Gracias. Bueno, en este campeonato, ya la había comentado, la colorada me encanta, es una yegua de mucho equilibrio, buen volumen, camina bien, linda cabeza. La picasa, otra yegua quizá un poco más corta que la anterior, pero también de gran equilibrio, muy buenos aplomos de mano, buena línea superior, muy buena. La gatea Rosilla, una yegua de una estructura impresionante, buena línea superior también, me dio ese Gustavo, capaz con una cabeza un poco más chica, pero una gran yegua. La cuarta, la Potranca, una yegua un poco más menuda, pero de gran equilibrio, muy expresiva, de buena costilla, camina muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.